Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, pues sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el oído al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis de aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos alce mi tropa y brinde por el día. No podía despreciarme, era el último brindis de un dueño con una rinda. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. El ya quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche que muriera su amor. la de mi mano sin fuerza quedarse. El ya que si no. El ya que si no. El ya que si no.